Cápsula informativa Corpo Boyacá El oso andino está clasificado mundialmente en la categoría de especie vulnerable, por eso hoy en nuestra cápsula informativa les hablaremos sobre las estrategias que se vienen adelantando para preservar esta especie que reside en varias zonas de Boyacá. Corpo Boyacá, en conjunto con Corpo Chivor, Corpo Guavio, Corpo Rinoquía y Lacar, suscribieron el programa regional para el conocimiento, conservación y manejo del oso andino en la cordillera oriental. Lo anterior, dado a que esta es una especie emblemática de la nación y cumple un rol ecológico fundamental para el sostenimiento de la biodiversidad del territorio. Cada una de las corporaciones había trabajado por la conservación de la especie, teníamos unas proyecciones en común y unos conocimientos sobre el oso andino, entonces decidimos formular un plan, un programa de conservación que nos permita tener unos lineamientos sobre el manejo de la especie. Este programa nos permitirá tener como una hoja de ruta para implementar acciones de conservación. Las zonas de Boyacá en las que habita son en los parques nacionales de El Bocuy, Bisba, Siscuncio, Cetá, Páramos del Bihagual y Mamapacha y la Serranía de las Quinchas. Desafortunadamente tiene unos riesgos que le han puesto en estado de amenaza, vulnerable a la extinción, entonces por ese motivo decidimos unir esfuerzos para su protección. La invitación es a que antes de pensar en disparar, que además es un delito castigado por la ley, pensemos en tomar otras alternativas o busquemos el apoyo de las corporaciones para que les podamos socializar qué metodologías hay para evitar estos daños a las producciones agropecuarias. La población de esta especie se ha visto diezmada de manera alarmante por variables como la caza indiscriminada, la expansión de la frontera agropecuaria, entre otros, que han contribuido a su declive y a la fragmentación de su hábitat natural. Como resultado del estudio de esta especie, se produjo una cartilla Programa Regional para la Conservación y Manejo del Uso Andino en la Cordillera Oriental, por eso los invitamos a descargarla en la página de la corporación www.corpoboyacá.gov.com. Hasta pronto.